Bueno, lo que nos faltaba, Bolsonaro siendo el mediador y el que va a sacar adelante este conflicto. Bueno, pasemos esa página y vámonos a lo relevante. Y es esta incertidumbre, Ana mencionaba en la nota que nos estaba presentando la palabra incertidumbre. ¿Por qué? Porque las palabras van por un lado, los hechos van por otro lado y uno no sabe qué atenerse. Palabras dichas por el mismo Vladimir Putin después de ese encuentro con Olaf Scholz, con el primer ministro de Alemania, dijo literalmente vamos a empezar a retirar las tropas. Y ustedes ya vieron retiro de las tropas de las operaciones que estaban haciendo al lado de Ucrania, dicen ellos los rusos, y retiro el próximo 20 de febrero de las que están haciendo operaciones en Bielorrusia, dicen ellos los rusos. Mientras tanto, Antony Blinken ha dicho, y lo repetimos en la nota, que los satélites no muestran que haya tal retiro de tropas. Ambiguo un anuncio por allá, los hechos van por otro lado, pero hay una cosa que sí es contundente. Hoy era supuestamente, como lo decía Giovanni hace un rato, el día de la invasión y no sucedió afortunadamente. Entonces, tratemos de interpretar si ese escenario de la no invasión tiene sentido. Y hay analistas internacionales que dicen que sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque Rusia se ahorraría las sanciones que el mundo entero, el mundo occidental, pero sobre todo Estados Unidos, le impondría en caso de invadir sanciones económicas, se las ahorraría. Se ahorraría una confrontación bélica que en todo caso no tiene mayor respaldo entre los rusos, según han dicho las encuestas. Y también en Ucrania está generando resistencia, dicen las encuestas. Lo metería en un conflicto bélico que podría significar un altísimo costo. Y todo eso haría que no valiera la pena hacer la invasión. En el otro plato de la balanza, ha logrado por el momento sus dos objetivos. Uno, que Ucrania se eche para atrás en su propósito de unirse a la OTAN. Y dos, que las fuerzas de la OTAN sean prudentes a la hora de acercarse a la frontera de Rusia. Si ya logró esos objetivos, pues mantiene las cartas en la mano y está que sí, que no, que sí, que no, pero probablemente la opción no sea invadir. Vamos a ver qué nos trae esto dentro de 24 horas, que trae novedades cada día.